Segunda ley de Newton. No tenía ley de Newton. Dice, cuando solo un cuerpo actúa una fuerza neta, o sea que la resultante de la fuerza no es cero, la aceleración, que adquiere, es proporcional, a la fuerza aplicada. En su misma dirección y sentido. Esta fórmula. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta fórmula nos permite calcular la masa de un cuerpo. Lo que te iba a decir es que si tu despejas la masa de aquí, te queda la fuerza entre la aceleración. Es una forma de calcular la masa de un cuerpo. Aplicamos una fuerza conocida, ves la aceleración que tiene y puedes sacar la masa que tiene. Para calcular la masa nuestra, lo que hacemos es saber la fuerza con que tira. Con que tira la tierra de un cuerpo hacia abajo y la dividimos entre la aceleración de la gravedad. que es la fuerza, que es la que nos pega la tierra. Entonces podemos calcular la masa nuestra cuando nos ponemos un peso. problema básico. Si aplico una fuerza de 20 minutos a una masa de 2 kilogramos, ¿Qué aceleración toma? La aceleración despejándola de aquí es un vector en la fuerza partido de la masa. No hay más. No he puesto 2 kilos. 2 kilos. 10 metros partido segundo cuadrado. No hay más. La fórmula. Ahora veremos otras aplicaciones de la fórmula. la fórmula. La fórmula. Si duplicábamos 19 minutos, entonces ¿cómo ves?